Mi nombre es Jonathan López, soy de la ciudad de Edinburgh, Texas, del Valle de Texas. Mi carrera como cantante empieza desde el año 2009, donde yo me junto a un grupo que conocí muy buenos amigos míos, los conocí en el año 2009, y ahí es cuando empecé a viajar con ellos, pero desde muy temprana edad empecé a tocar en la iglesia, desde muy temprano empecé a tener un interés por la música, empecé tocando la batería como a los 13 años, y luego después de ahí Dios me llamó a algo diferente, y a los 17 empecé a dirigir la alabanza en mi iglesia. Y en el año 2012... Gracias por ver el video.